Mi locura es que tengo un temita con los números, me gustan los números pares, nada más. Soy medio obsesivo del orden a veces. Apagar el agua, apagar las luces, apagar todo lo que no haga falta que esté prendido o abierto. Yo creo que lo que me vuelve loca son los niños. Me convierto en un payaso o en una princesa o en el personaje que quieran. Una locura mía es que no puedo estar con las uñas despintadas, no puedo, o sea, siempre las tengo que traer pintadas. Es Toy Story 3. La Sirenita. Es Aladín. Es Toy Story 3. Fue La Sirenita. Mi muchosidad es que trato de estar de buen humor todo el tiempo. Es que me gusta escuchar a mis amigos. Podría ser mi carisma, siempre intento estar de buen humor y transmitir buena energía. Yo me considero una persona muy sonriente, me gusta hacer reír a la gente y me gusta pasarla bien siempre. Mi muchosidad es reírme, reírme de lo bueno, de lo malo, de las alegrías, de las desgracias. Reírme, reírme ante todo.